Hola, yo soy Laura Morrison Croft y sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo el caso de un asesino que a mi parecer fue bastante interesante, espero les agrade, así que vamos a empezar. Mark Andrew Twitchell nació el 4 de julio de 1979 en Edmonton, Alberta, Canadá. Desde muy joven era un apasionado del cine, le gustaba mucho ver películas ya sea solo en el cine, rentarlas en su casa o ir con amigos a verlas. Se hizo un gran conocedor del cine de clasificación B, el cual consta acerca de películas con efectos bastante chapas, con personajes pues poco creíbles, de cartón, mal hechos, sangre demasiado falsa a la vista. Eran efectos pues como les digo bastante chafas, pero para él eran interesantes y se volvió un experto en el tema. Gracias a su pasión por el cine logró estudiar esta carrera, llegando a hacer algunos cortometrajes y proyectos independientes con sus amigos, por diversión y por gusto. Se consideraba un gran admirador de Ed Wood, el cual es catalogado como uno de los peores cineastas de la historia, debido a sus películas que no tuvieron muy buenas críticas. También gustaba mucho hacer lo que nosotros llamamos hoy en día cosplay, el cual consta de disfrazarse de algún personaje favorito, él lo hacía con algunos personajes de películas que le llamaban la atención. Era un gran fan del cine de terror, de las novelas Stephen King, le gustaba mucho ver también algunas series de televisión, le gustaba mucho la serie Dexter, que trata acerca de un forense que lleva una vida paralela a su carrera de criminalista, el cual consiste en asesinar a asesinos en serie. Podría decirse que el personaje principal, que es Dexter Morgan, es el asesino de asesinos. Gracias a este personaje, Twitchell se obsesionó con él, incluso en su Facebook, llegó a confesar que lo idolatraba al personaje Dexter Morgan. Era como un modelo a seguir para él. También se consideraba un gran fan de la saga Star Wars de George Lucas, él quería hacer un cortometraje inspirado en dicha saga. Llevó a cabo este cortometraje tiempo después. Dicho cortometraje llevaría por nombre Star Wars Secret of the Rebellion, perdón en mi inglés, no se pronunciar muy bien, el cual también incluía a la princesa Leia, Chewbacca, y un cameo de Jeremy Bullock, que interpretó a Boba Fett en la serie original. Le gustaba mucho ver películas de gore, de terror, también como no tenía acceso para películas Snoke, en ese tiempo todavía no existía tanto acceso a ese tipo de películas. El género Snoke, si no lo conocen, pues son videos sobre accidentes, o películas donde matan a una persona real, o sea, no es fingido. Era muy fan de este tipo de películas, por decirlo de una forma, de material, pero como en ese tiempo no tenía tanto acceso a ese tipo de películas, lo que él optaba era por ver videos de accidentes, muertes muy violentas, entre otras cosas. A sus 29 años logró abrir su primera compañía fílmica, llamada Express Entertainment, la cual consistía pues a hacer ya sea películas, algunos trailers, pero solo logró subir un pequeño trailer muy deficiente a su canal de YouTube. Para estas fechas en que abrió su compañía, se casó con una mujer muy atractiva, con la cual procrearía dos hijos, y con ella compartía parte de su pasión por el cine, pero no tanto enfocada en cine gore, simplemente películas normales. Ella no compartía este gusto con Richel. También para estas fechas en su mente, tenía la idea de hacer un proyecto muchísimo más ambicioso, convencido de las necesidades estéticas y de un realismo extremo, dicho en sus propias palabras. Se encontraba trabajando en el guión de su primera película Snob. Sería como que la primera película de género Snob, dirigida a las grandes audiencias, en la cual iba a documentar una muerte real. Su guión consistía en atraer a alguna persona, alguna víctima por medio de cuentas falsas de internet, haciéndose pasar por una mujer muy joven y bella, para atraer a un incauto que no tenía idea que era un perfil falso, y así poder matar a esa persona. Para poder lograr este objetivo, rentó un garage y también adquirió por internet una pistola eléctrica, tipo como un teaser, pero obviamente una pistola más grande, con carga mucho más grande, que podía dejar aturdido a cualquiera. Para el 27 y 28 de septiembre de 2008, convocó un casting para su película, la cual llevaría por nombre House of Cards, que fue pensada primero para un episodio de la serie Dexter, incluso lo ofertó en internet por 500 mil dólares canadienses, al final se arrepintió y decidió dejarse dicho guión para hacer su película. Entre las personas que fueron a audicionar, escogió algunas que, pues sin saberlo, esas personas iban a ser las que iban a morir frente a la cámara. Su primera posible víctima caería en 2008, a través de un perfil falso, en el cual Twitchell se hizo pasar por una mujer muy hermosa, de nombre Sheena, la cual buscaba sexo casual en línea. Gracias a este perfil falso, contactó a Giles Tretealt, un contratista de una compañía de computación. Giles se dirigió hacia el garage que estaba rentando Twitchell, para poder verse con la persona que había quedado, pero en su lugar fue atacado por un hombre con una máscara de hockey, color dorado con negro y una pistola eléctrica. Forcejearon un poco, pero Giles logró escapar. Lo vio antes de esto una pareja joven. En ese momento no denunció el acto, no quiso hablar acerca de eso, porque temía que lo fueran a cuestionar, acerca de por qué se había ido a encontrar con alguien. Hubiera sido un poco extraño, ya que él era casado. Entonces, al momento de hacer la investigación, la policía no pudo contactarlo, ni saber de quién se trataba. Los vecinos no se quejaban de actividad extraña, o algo por el estilo, en el garage que rentaba Twitchell. Decían que a veces se escuchaban ruidos, pero que a lo mejor era porque estaban grabando una película, ya que todas las ventanas estaban tapadas con alquitrán, entre otras cosas, para que no se viera hacia adentro. Llegaría su segundo intento de asesinar a una persona frente a la cámara, el cual sería el definitivo. Su siguiente víctima, que sería la definitiva, sería John Brian Altinger, de 38 años. Un hombre que trabajaba haciendo equipos para una empresa de yacimientos petrolíferos. Altinger era un hombre solitario, muy tímido con las mujeres. La mayor parte del tiempo frecuentaba prostitutas, ya que él no podía entablar una relación normal con una mujer. Siempre se la pasaba diciendo que quería encontrar al amor de su vida, una mujer que lograra amar. Haciéndose pasar por una mujer muy hermosa, Twitchell contactó a Altinger por medio de una página de citas, en la cual le dijo que estaba sola, que quería estar con alguien, que quería sexo, entonces Altinger cayó por completo en la trampa. Se dirigió a la dirección del garage de Twitchell, que estaba rentando. Pero en vez de recibirlo, una mujer hermosa lo recibiría un hombre con una máscara de hockey y una pistola eléctrica. Antes de que pudiera reaccionar Altinger, Twitchell le dio una descarga con la pistola, y este cayó inconsciente. Al despertar, Altinger se encontraba amarrado a una siria y amordazado. No podía gritar, así que los vecinos no podían escuchar nada en el garage de Twitchell. Para todo este acto, Twitchell ya había puesto su cámara a grabar y todo estaba enfocado en primer plano. Quería que no se perdiera ningún detalle acerca del asesinato que iba a cometer. Twitchell le quitó la mordaza a Altinger para poderle pedir todos sus datos bancarios, su cuenta de Facebook y de correo electrónico. Altinger le dio todos los datos completos y también le pidió por su vida. Le dijo que no le hiciera nada, que lo dejara ir. Pero Twitchell no se dio ante tal petición. Con un cuchillo, Twitchell torturó a Altinger, le hizo varias cortadas, incluso le cortó parte del cuello. Mientras él se estaba desangrando, Twitchell tuvo un ataque de frenesí. Tomó una espada samurái y logró cortarle por completo la cabeza. La tomó del cabello y la puso junto a la silla donde estaba el cuerpo de Altinger para que la cámara enfocara todo con lujo de detalle. Después procedió a desmembrar el cuerpo sin olvidar que la cámara captara todos los detalles completos. Y así también se deshizo del cuerpo, el cual nunca encontraron. Después de cometer el crimen, Twitchell se dedicó a vaciar las cuentas bancarias de Altinger para poder financiar su siguiente proyecto y también seguir continuando con la película Snow. Compró varios equipos de filmación, entre otras cosas. También se aseguró de mandar un correo a todos los amigos conocidos de Altinger en el cual decía que se encontraba muy bien, que se había ido de viaje con una mujer muy hermosa, que se iría a Costa Rica y que no regresaría pasado el 10 de diciembre. Sus amigos conocían bastante bien a Altinger, se dieron cuenta de que el correo no correspondía al Altinger, que parecía que alguien más lo había escrito porque él era muy tímido con las mujeres, no parecía que fuera a encontrar a una chica así tan fácil, entonces se les hizo bastante extraño, pero no hicieron nada por el momento. Twitchell también se encargó de mandar una renuncia por correo a la empresa donde trabajaba Altinger diciendo que ya no volvería y que decidía renunciar, pero no dejó una dirección para que la empresa le mandara su cheque de liquidación, lo cual se les hizo bastante extraño, pero tampoco hicieron nada al respecto. Días después, el Facebook de Altinger se actualizó con un estado en el cual decía que se encontraba muy feliz en Costa Rica con una mujer y que ya no planeaba regresar. Los amigos de Altinger seguían sin creer en la veracidad de los mensajes y los estados de Facebook, así que procedieron a ir a casa de Altinger y lograr entrar a la fuerza. Al entrar vieron que había muchos platos sucios, estaba el pasaporte de Altinger en una mesa y también encontraron las maletas, no encontraron indicios de que él se haya ido de viaje o haya empacado para tal viaje, entonces esto los hizo sospechar demasiado y decidieron reportarlo como desaparecido. Reportaron a Altinger como desaparecido el 16 de octubre de 2008. Durante la investigación, los policías indagaron en la computadora de Altinger, lograron encontrar los correos con los que se comunicó con Twitchell haciéndose pasar por una chica hermosa y encontraron la dirección donde estaba el garage que rentaba Twitchell. La policía se dirigió a dicho garage, investigó quién lo estaba rentando y dieron con Twitchell. El 31 de octubre de 2008, Mark Twitchell fue detenido por asesinato en primer grado. Gracias a esto tuvo que confesar su crimen. Pasaron algunas semanas para que encontrara a la policía el video en el cual Twitchell había grabado cómo mató a Altinger. El video tenía una duración de 17 horas, las cuales primero estaba grabado o documentado, por decirlo de alguna forma, el casting hacia las personas que iban a ser las posibles víctimas de Twitchell. Después se encuentran con la parte donde mata a Altinger y esto fue lo que en parte lo condenó. También se encontró un documento el cual Twitchell había borrado previamente, pero lograron recuperarlo de su computadora. Dicho documento llevaba por nombre confesiones de un asesino en serie. Esta historia se basa en hechos reales. Los nombres y eventos se modificaron ligeramente para proteger a los culpables. Esta es la historia de mi progresión para convertirme en un asesino en serie. En dicho documento se encuentra la planeación de cómo cometió el asesinato, el primer intento fallido de asesinato hacia Giles Treteout, entre otras cosas. Narra cómo a base de un engaño en un perfil falso de internet logró incautar a Altinger y poderlo llevar hasta su trampa y matarlo. También data con detalles la desmembración del cuerpo y cómo se deshizo de él. Twitchell hizo la reconstrucción de los hechos con la policía, narró cómo mató a Altinger, cómo hizo el intento fallido de matar primero a Giles, entre otras cosas. Entre sus declaraciones diría que lo hizo por Dexter, por amor al arte y por el realismo en una película. La página de su empresa fue cerrada y el dominio se vendió a una empresa de sexo en línea. Obviamente, durante todo el proceso del juicio, su esposa se divorció de él, ya que no quería tener nada que ver con un asesino, una persona que estaba enferma. En abril de 2011, fue condenado por asesinato en primer grado, a cadena perpetua, sin libertad condicional, a 25 años. Twitchell sequejó de que su juicio no era justo por todo el interés mediático que había respecto a su caso y gracias a esto alegaba que no había sido nada justo su juicio. Después abandonó toda esta idea y no volvió a tocar el tema. El 17 de junio de 2011 quisieron adjuntarle un cargo más por intento de asesinato, el cual se trataba hacia Jais Tretout, el cual logró escapar. Este hombre fue denominado por la prensa y por la gente como el único que logró escapar. A pesar de tener pruebas y del relato de Jais Tretout, incluso la confesión de Twitchell, el cual decía que sí, que él trató de asesinar a Jais, no se logró adjuntar dicho cargo ya que decían que fue en momentos diferentes. En mayo de 2013, Twitchell se las arregló para poder tener una televisión en su celda con telecable para poder terminar de ver todas las temporadas de la serie Dexter. Acerca del cuerpo de Altinger no se encontraron restos ni nada por el estilo. Twitchell nunca declaró dónde lo había ido a tirar, ya que pues no quiso confesarlo. Se va a llevar ese secreto hasta la fecha porque nadie sabe dónde quedaron los restos. También tiene su canal de YouTube, el cual pues obviamente está inactivo, pero les voy a dejar el link en la descripción por si quieren ir a ver el único trailer que tiene ahí. Eso es todo en el video de hoy, espero les agrade. Yo sé que a lo mejor van a decir algunos de ustedes pues no mató a mucha gente, no fue la gran cosa, pero a mí me pareció muy interesante la historia de Twitchell ya que pues es una persona que no tuvo indicios de violencia en su infancia ni en su juventud. Era una persona pues por decirlo normal, pero que tenía un desorden en el cual la gente no se daba cuenta ni él mismo se dio cuenta. Entonces es bastante interesante cómo este tipo de personas llegan a cometer un asesinato con tal de hacer algo diferente o cosas así como quería Twitchell, llevar el realismo, matar a alguien y llevarlo a las grandes masas en el cine. Pero bueno, eso es todo en el video de hoy, espero les agrade, nos vemos en el siguiente video, saludos a todos, hasta luego. ¡Gracias!